Te voy a enseñar dos tips para que el arroz te salga bien sueltito, no se te pegue y puedas hacer lo que quieras con él. Yo, una ensalada. Una de las técnicas para que te salga el arroz sueltito es lavar bien el arroz. El arroz cuando lo compraste tiene un excedente de almidón por fuera que al lavarlo se lo estás sacando. Entonces lo pones en agua, lo moves con los dedos, el agua siempre tiene que estar fría intentando no romper el arroz y colas esa agua que va a salir blanca por el exceso de almidón. Esa operación la repetís tantas veces hasta que el agua salga más clara. La segunda técnica es dorar el arroz o nacararlo, lo que se llama, con un poquito de aceite o materia grasa que puede ser también manteca. Tenés que cocinar el arroz sin nada de líquido hasta que esté color nácar y algunos granitos dorados. Luego le incorporás agua caliente para no cortar la cocción y cocinás normalmente el arroz. Ahora con este arroz ya frío lo que vamos a hacer es una rica ensalada con cebolla, un poquito de apio, un poquito de pimiento rojo y manzana verde. Adereza a tu gusto y mirá como quedan bien sueltitos los granitos de arroz. Yo le hice un timbalcito con esta ensalada riquísima de arroz y mirá que sueltito quedó el arroz, riquísimo. Nos vemos.